La chamaquita era bacana y se veía heavy, visto la vaina, pero cuando le pregunté la edad, me dijo que era menor y le di la real banda. Es un gancho, papá. ¿Tú sabes quién llegó? El que tiene la pan para prendía. Págame los 200 que llevan 3 meses. Sí, 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 yo me voy a bajar una moña hoy, oye, sin falta hoy. Se le bajó el cifre. Mi loco, ¿dónde mangaste esa corbata? Está muy dura. Y el chofer me bajó del carro porque me faltaban 5 pesos para el pasaje. Yo lo miré y dije, pero hijo de Cristo, el diablo. Y el pan aceleró como que no era con él, pero lo tengo ubicado para ver si le puedo pichar una goma. Y yo le dije, Fabio, oye, ese concón es mío. Voy a anunciar quién fue que se ganó el iPhone 10 que estaba rifando en mi cuenta de Instagram. Juaniquito, tú te lo ganaste, mi loquito. Párate, un aplauso. Miguelito, soy más duro que tú. En Free Fire. No me mire con esa cara de pendejo. Tú no sales conmigo y tú lo sabes. ¿Quieres hacerlo? De ahí a ahí. ¿Qué es lo que? Vamos a hacerlo. ¿Tú sabes por qué te salvaste? Porque a mí me enseñaron que los pleitos se evitan. El vecino mío tenía una bulla y le llamé a la policía y se lo llevaron con tu bocina. El que? Que no hay. Vos pídenlo de tamarindo. Tampoco. Tampoco. Mira a ver si le quedan de chinola bien frío. El diañe. Tumba eso. Voy para el colmado. Voy a comprar una cola real. Me quité.